como están amigas y amigos este vídeo se los voy a hacer hoy se lo voy a subir o mañana porque así ya no me queda memoria así ya me queda más memoria libre les voy a contar que hoy estuvieron mis hijos otra vez todo el día januri vino muy temprano ayer también así que ando contenta vieron que cuando uno está con los hijos se pone contenta así que muy contenta y hoy acompañe fui a hacer un trámite van a ver después el vídeo junto con ellos fuimos hasta el banco a hacer un trámite caminamos un poco por nampodón ahí les grabé un poco la zona turística y comercial de mi zona y de ahí nos fuimos al súper y le compré algunas cositas para janul y para jambiol y aparte para mí así que les voy a mostrar lo que compré para mí y aparte encontrar el señor que vende cosas usadas y miren lo que compré por 5 mil wones o sea por menos de 5 dólares uno de los cositos que me encanta yo tengo uno que me encontré la otra vez pero no está en tan buen estado como este este está nuevito miren miren esto qué lindo qué delicado es nuevo nuevo por 5 dólares menos me compré este cofre cofrecito miren qué maravilla es un cofre estilo coreano antiguo bueno estilo antiguo y me salió 5 dólares está nuevo el otro que yo tengo no está tan nuevo la verdad que una compra buenísima buenísima el señor me lo quería vender a 10 y yo le dije no y me dijo bueno bueno está bien 5 lo convencí miren tienen estos dibujos como antiguos todo de madera miren esto que hermoso me encanta me encanta esto así que se cierra así y se abre así y ya tengo otro el otro no es tan bonito como este me encanta es de madera está muy lindo madera prensada creo que no es una madera buena buena pero como adorno para poner algo está lindo bueno me compré esto el señor que vende en la calle justo pasé por ahí lo vi bueno les voy a mostrar que compré para que vean que yo soy bien light ya no compro más nada me compré unas bananas a las señoras que estaban afuera el súper a 3.000 wones o sea 2 dólares 1.300 2.600 casi 3 dólares pero no 3 dólares estas bananas se las compré a las señoras que estaban afuera los huevos están carísimos casi 7 dólares casi 30 huevos mi hijo se llevó 15 huevos a 6 dólares porque estaban más caros y estos 30 huevos 7 dólares carísimo los huevos o sea que entre las bananas y los huevos ya tengo 10 dólares miren ahora les voy a mostrar las bolsitas que me vendieron estos estaban a 6 dólares son arroz para calentar en el microondas 6 arroz por 6 dólares vieron que pedrito come este arroz y janul también cuando viene porque yo no cocino arroz ahora entonces por ellos tengo arroz de éste siempre para ellos y como janul vino estos días me estaba quedando si me quedé sin arroz hoy y pedrito viene el fin de semana porque anda enfermo anda en gripado anda mal esto es pollo un kilo de pollo trozado estaba a 6 dólares una bandeja de pollo esto es pan integral pan integral estaba en oferta a 2 dólares esta bolsita me compré para mí porque a veces me hago un sándwich de pollo de atún hoy sólo comía un sándwich de atún con pan integral la lechuga estaba carísima esta me salió casi dos dólares un dólar y medio una lechuguita está conseguí y a esta para mi esposo también para pedrito para el fin de semana pipín mion los fideos que le gustan picantes estaban a dos dos dólares y algo la bolsa de 5 miren qué linda estas bolsitas ecológicas no la tenía estaban a menos de 50 centavos son las bolsitas para hacer los mandados ecológicas y bueno este estilo no tenía así que me compré dos de estas y se compró una grande para llevar las cosas que le compré a él le compré spam huevos se compró de lo que él quiso y campeón se compró leche de banana y se compró unas tortitas uno y se compró unas unos snacks mi peor y janul se compró spam huevos lamión pipi mion se compró espaguetis y salsa para espaguetis estaba con ganas de comer espaguetis se compró que eso bueno se hizo un surtidito vieron que él vive solo en el kisuxa así que se hizo un surtidito para él para comer ahí miren conseguí estos tomates en oferta el 37 por ciento dos dólares porque mis tomates ya estaban feos estos estaban en realidad tres dólares casi y los conseguía dos 37 por ciento de descuento yo siempre compro los descuentos y encuentro compré estos mousse ron estos hongos porque vieron que ahora estoy comiendo hongos entonces me compré estos no me acuerdo acá dice miren estaban al 66 por ciento de descuento a menos de 50 centavos antes salían un dólar y algo y los compré a a menos de un dólar 50 centavos conseguí esta también lechuga como a un dólar y medio este otro tipo de lechuga choc sancho choc sancho es otro tipo de lechuga conseguí repollo estaba caro el repollo también medio repollo como dos dólares casi un dólar y medio casi dos dólares pero para hacerme ensaladas hay y me compré ketchup que no tenía estaba casi dos dólares un frasco grande de ketchup tomato ketchup compré dos zanahorias las zanahorias estaban carísimas también compré estas dos como a casi dos dólares un dólar y medio dos zanahorias quería conseguir ajo los ajos estaban carísimos estos dos pepinos para comer con la ensalada me salieron casi dos dólares también dos pepinos también conseguí estos miren estos estos hongos estaban a dos mil también al 59 por ciento de cuatro dólares a dos dólares así que estos días voy a tener que cocinar hongos porque me compré dos paquetes bueno le compré este para pedrito la meón para el fin de semana estaba como a tres dólares casi dos dólares y medio para mi esposo vieron que los coreanos son medios adictos al lamión ¡ay no! me traje el queso de Janul ahora le voy a decir estos días que tengo el queso acá y se lo voy a guardar este queso es de Janul no es mío yo tengo mi queso se lo voy a guardar para él cuatro chichu este estaba en oferta como dos dólares más o menos y era para él me olvidé de dárselo bueno yo no es que no nos apuramos en guardar las cosas teníamos que guardar en las dos bolsas miren dos bolsitas de estas me traje tan lindas con verduritas y frutitas menos de 50 centavos para traer cosas bueno esto es todo lo que compré no sé cuánto me salió en total entre Janul y yo gastamos unos 90 dólares más o menos no sé cuánto habré gastado yo y cuánto él no saqué la cuenta pero bueno acá tienen dos cuatro cinco el pollo me salió seis once los huevos siete dieciocho el pan tres casi veintiuno el los el arroz seis veintisiete veintiocho veintinueve treinta treinta y uno treinta y dos treinta y tres treinta y cuatro treinta y cinco treinta y seis treinta y siete treinta y ocho treinta y nueve cuarenta cuarenta y uno cuarenta y dos cuarenta y tres cuarenta y cuatro gastamos creo que la mitad cada uno unos cuarenta dólares cada uno mi hijo y yo bueno este vídeo va a ser cortito este se los voy a grabar para mañana se los voy a editar para mañana así ya lo borro y me queda más memoria para poder grabar las cosas más interesantes les voy a mostrar cómo anda mi cuerpo miren cómo ando ya mi cuerpo ya no tengo mucha panza miren me queda grande la blusa esta la verdad esta no me quedaba tan grande así anda mi cuerpo mi cuerpesote opa que sexy verónica así andamos bastante más chica me veo no no es que esto me lo puse abajo de una ropa que se ve más abrigada porque hace mucho frío estamos como a tres cuatro grados está congelado afuera bueno amiga las quiero mucho 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 y gracias a todas por el apoyo me voy a guardar las cositas que traje estoy muy contenta con el coso que compré por cinco les voy a mostrar que después encontré acá al lado de casa una reposera vieron las camas esas que se usan en la playa que son como sillones así nuevita la dejaron afuera para que alguien se la traiga así que yo me las traje para casa porque para ir a un camping o para ir a la playa me sirve y son caras esas no son baratas 20 30 dólares salen así que bueno estaba nuevita después se las voy a mostrar yo soy tremenda requechera lo que sirve me lo traigo para casa bueno amiga las quiero mucho por eso necesito una casa más grande para guardar todo lo que yo me trae bye bye no les alargo más el vídeo las quiero mucho miren tengo la boca bien seca chao mucho mucho bye bye